Campaña Global de Pleno Internacional se halla hoy a ti no ne, tan batir pesquisa en el Pleno Internacional halla hoy a nivel mundial, la barra que feto, ho presento, lima nulo residencialo, maksai vítima, huisi media online. Diretora Pleno Internacional, ATT, Pleno Internacional, RASIC y ha una esfuerzo servicio a mutu con media social WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, no se luchan, no ne belecria regulamento, o en sa utiliza media social hirakne, liuhus y asinatura online. Algo importante ba itanea la barra que feto sera, nomos ba jurnalista sera, para hanusá ita servis a mutu khodi, se karek usa linguazen kare linguazen nebemak positivo, nebemak fó, vantazen ba hutu-hutu, especialmente ba la barra que feto sera, nomos akarek atu loke ma hutu-hutu, itane na iulung sira, itane comunidade, familia, nomos itane companhia media social sera, para atu kriaduni spasso nem seguru ba la barra que sera hutu, di la barra que feto. Diretor-geral, Secretaria de Estado, Igualdade no Inclusão acrescenta, media online iha beneficio bautulizador ideidak, beli aprendes ciencia, negocio, nomos seluqtan, maibabalun uzasalatija media social, halohema seluq, saivitima. Tempo atu kusipartigotu, estado partil bandesira, atu asegura katak, iha berhasai liutan, participesan, asesu la barra que feto sernien, ba iha media sosial. Betira kita labene ses, no, ida netasei hasur, no, liutan, ita promove. Promove atu bende, hasai liutan, asesu, la barra que feto sernien, iha media online, iha tempo iha bora tambah, muntul iha iha yonla, tona iha parte, iha media iha penyira, utiliza media sosial, iha mosminya risiko. Risiko iha posibilitari iha, lewa ika feto sernien, bende say bitima. Fusy parte selu, nebe utiliza sana, media sosial. Bende say bitima. Anes saunnya berelatan, fusy, dira torak pelanginian, ba iha bar zuntalubiski, janabih habili nesang lo bukida, hatudu maita, faktus, evidensia, kata, iha, para feto bar, saian, risiko boski. Alende ne, comissari, comissan direto labarik, dinora granadeiro, mozuzere, atu evita violencia, nebecauzo, si utiliza saun media sosial, ne, preziza a sociedade hotu, ni a responsabilidade, li, si educação, no sensibiliza saun, ba informa saun. No loron mundial, balabarik feto serra, se celebra iha tina, iha loron, sanulu resenida, fulan outubro. Querenur santus, dilme suzeti, zi amen.